Hey mis amantes del fútbol de gol viral, bienvenidos al canal el más futbolero del youtube, pues empezamos de arranque con el contenido que tanto estás buscando. En el año 1986 se pudo coronar como uno de los más gloriosos en la selección argentina, lograr el título del mundial se convirtió en una gran hazaña para la albiceleste y Jorge Valdano. Fue uno de los artifices en este momento, precisamente el también director técnico habló sobre el presente del equipo en el mundial Qatar 2022, resaltando la presencia y liderazgo de Lionel Messi. Está mostrando la esencia del fútbol, está más conectado que nunca con la gente y mostrando el carácter que siempre ha tenido, está maradoneando en el mundial a Severo, el ex futbolista sobre la actualidad del jugador del PSG, quien lleva 4 goles en la copa del mundo. Su fanatismo por Messi también fue evidenciado en esta entrevista que brindó a la cadena internacional Taze Sports, donde se confesó, además lanzó contra quienes critican al astro argentino que se encuentra cerca de terminar su participación en lo que sería el último mundial de su carrera. Soy fan de Messi desde el primer día que lo vi, hace 20 años que Messi es un genio, el que no quiere a Messi y no quiere al fútbol, argumentó Valdano a horas de la semifinal ante Croacia. Asimismo se refirió sobre el presente del equipo balcánico que disputará una semifinal por segundo mundial consecutivo y apunta hacia la final para igualar su mejor participación. Es una selección con un enorme madurez Modric y es un jugador que emociona ver Indico. ¿Y tú opina qué te pareció la noticia más importante del día de hoy? ¿Crees que el día de Messi sea campeón mundial en Qatar? Comenta en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.